Estoy seguro de que cuando pase todo esto, estaremos más preparados que nunca. Preparados para volver a ser ese país al que vinieron 84 millones de personas el año pasado. 84 millones. ¿Y sabes por qué vinieron? Porque España es uno de los países más seguros del mundo. Hombre, y también por nuestra gastronomía, ¿no? Nos gusta comer bien. En España comer es cultura, comer es un derecho. Por eso somos una primera potencia mundial en gastronomía. Un país competitivo, un país abierto, un país diverso. Un gran país para invertir y un gran país para visitar. Un país con centros de investigación e investigadores que están entre los mejores del mundo. Por eso nuestra sanidad pública está entre las mejores del mundo. España te espera con la misma luz, la misma pasión y la misma vida de siempre. Para conquistar una cima, lo más importante es querer hacerlo. Y este país quiere. Porque en este país nunca damos un punto por perdido. ¿Y sabes por qué? Porque somos luchadores. Créeme, sé de lo que hablo. España es diversa. España es tolerante. Y es de todos. Pero sobre todo, en España sabemos disfrutar de la vida. En eso también somos campeones del mundo. Seguimos siendo lo que siempre hemos sido. Un país en el que se puede confiar. Por cierto, en España usamos la palabra sure también cuando queremos decir safe. Por algo será. Este partido se juega en todo el mundo. Contad con nosotros. Juntos lo ganamos seguro.